Bueno, muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a nuestra conferencia de la comunidad de prácticas de educación sexual integral de FLAXO y hoy tenemos en este ciclo de conferencias el tema a trabajar que va a ser sobre maternidades y paternidades en la adolescencia, acompañamiento y derechos, que va a estar a cargo de nuestras dos conferencistas Alejandra Menis y Constanza Huellio de la Fundación Caleidos, que es una institución que tiene muchísima experiencia en el tema de maternidades y paternidades en la adolescencia, en el acompañamiento de madres y padres adolescentes, así que nos parecía ideal poder contar con esta conferencia para que nos puedan comentar sus experiencias con este tema, podamos discutirlo, porque es un tema clave también en la educación sexual integral, el tema que a veces uno olvida cuando hace educación sexual integral, que muchas adolescentes que están o las que les damos educación sexual pueden ya ser madres en el momento o padres y también pensar en las posibilidades de cómo encarar estos temas cuando uno trabaja este tema y también cómo convocar o cómo hacer este acompañamiento para que podamos trabajar la educación sexual integral con las alumnas o las estudiantes, madres y padres. Así que es un gusto poder contar con esta presentación el día de hoy y voy a presentar brevemente tanto a Alejandra como a Constanza y luego les vamos a dejar un espacio de intercambio, discusión sobre este tema que seguramente habrá mucho y despertará mucho interés. Bueno, Alejandra, tanto Alejandra como Constanza, ambas son psicólogas de formación, en el caso de Alejandra es diplomada con los temas de juventud y bueno, tienen mucha experiencia con el tema de trabajar en el proyecto que se llama Alejandra Jaicará, que es una iniciativa de la Fundación Caleidos, que trabaja justamente en Chacarita, que es una localidad acá de Buenos Aires, con los temas de acompañamiento de adolescentes, madres y padres y sus hijas e hijos, que ya les contarán bien de este proyecto. Y también es, bueno, actualmente es coordinadora y forma parte de la red MAPA, que es esta red que también les van a contar ahora en su presentación. Y han hecho un libro también muy interesante en la Fundación Caleidos, de la cual Alejandra es autora, que se llama Somos chicos cuidando otros chicos. Así que después también le vamos a pedir el link que lo comparta para que lo podamos tener. Y Constanza, también psicóloga, magíster en Psicología Social y Comunitaria, también tiene experiencia en atención en diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos en estas temáticas. Y, bueno, se desarrolla también como docente en temas vinculados a la psicología, a la materia de psicología social en la UBA, y forma parte también de la red MAPA de la Fundación Caleidos, donde acompañan a, como decimos, a adolescentes, madres y padres. También es consultora en temas de crianza. Así que, bueno, es un gusto, les damos la bienvenida y agradecemos su presentación el día de hoy. Así que adelante, les damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para comenzar. Tal que, como compartía Karina, somos de Fundación Caleidos. Fundación Caleidos es una fundación argentina que trabaja en la promoción y restitución de derechos de infancias y adolescencias hace más de 20 años. Que de a poquito les iremos contando algunas de sus líneas de acción, ¿no? Un poquito como adelantaba Karina. Una de sus líneas de acción es Jacairá, tal cual que es el programa en territorio, que está acá en Buenos Aires y también en Chacarita, perdón, en Córdoba, en Trasla Sierra, ¿no? Y después otra línea de acción, que también ambas líneas de acción junto a Children Action, que es una fundación suiza, está Red MAPA. Que de a poquito también les iremos contando de qué se trata, ¿les parece? Así que, bueno, un poquito para ya adentrarnos en la temática. Contarles, bueno, este encuentro se titula Maternidades y Paternidades en la Adolescencia. Acompañamiento y Derecho, básicamente porque entendemos que más allá de muchas cuestiones ligadas a la prevención, que las hay y algunas muy efectivas, también es súper importante pensar en el acompañamiento más cotidiano, en situaciones de maternidad y paternidad, tanto a las y los adolescentes como a los hijos, como en el vínculo, ¿no? De eso después nos va a hablar Connie. Así que, bueno, arrancamos, entonces. Un poquito para nosotros, bueno, hay una cuestión que es muy evidente, sobre todo para quienes habitamos ahí el mundo de la palabra, ni les digo para mí, por ejemplo, que soy psicoanalista, que es que el lenguaje construye realidad, ¿no? Decimos que el lenguaje no es ingenuo. El modo en que uno nombra, el modo en que uno piensa, el modo en el que uno se expresa, muchas veces habilita o recorta derechos, ¿no? Liza y llanamente. Por eso nosotros nos suscribimos como a esta sigla, que es ENIA, que es Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que no es una acepción propia de Caleidos, sino que se usa, por ejemplo, en el Plan Nacional que hay en nuestro país, Argentina, también se llama Plan ENIA, justamente aludiendo a esta sigla. Y cuando hablamos de no intencional, aludimos a aquellas situaciones de embarazo advenidas de situaciones de vulneración de derechos. Por eso digo, es importante ubicar, que no es lo mismo, por ejemplo, un embarazo no planificado, o un embarazo no deseado, digo, no hablamos de embarazo deseado, claramente porque las coordenadas del deseo son muchísimo más íntimas de lo que uno pueda pensar desde afuera, o lo que uno puede anunciar desde afuera. Tampoco hablamos de embarazo precoz, ni de embarazo adolescente, por varias cuestiones. En principio, porque, bueno, cuando hablamos del embarazo, que nos estamos remitiendo solamente a los nueve meses de gestación. Y para nosotros es importante ubicar, como hemos escuchado decir alguna vez, que el embarazo es solo una foto de una película larguísima, que es la maternidad o la paternidad, ni hablar la vida de un niño o una niña, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, cuando pensamos en acompañamiento, nos es muy importante hablar de adolescentes, que son mamás y papás, en una apuesta primero a eso, ¿no? A no recortar solo el momento de la gestación, tampoco a ubicar la atención solamente en el cuerpo de la mujer, digo, cuando hablamos del embarazo, lo que queda visibilizado es, bueno, del cuerpo o de la persona gestante, sino, y hay además, ¿no? Como el reverso de la trama, invisibilizada la figura del padre. Pero, además, nos es muy importante hablar de adolescentes, madres y padres, porque intentamos ubicar la condición de la adolescencia en primera instancia. Por eso, digo, nos van a escuchar hablar, en general, de adolescentes, madres y padres, y no de mamás o papás adolescentes, ¿no? Nos parece que, en general, cuando hablamos de esta temática, la mayor invisibilización se produce sobre la condición de adolescente. En general, hay un deslizamiento de sentido muy habitual que tiene que ver con que si sos mamá o papá, ya sos grande, ¿no? Ya estás grande, y que de un momento a otro pasaste de ser adolescente, ni hablar de situaciones de embarazos en niñas, ¿no? A ser adulto, ¿no? Lo cual, obviamente, tiene efectos enormes en la subjetividad y en la biografía de estas personas ligadas a, por ejemplo, situaciones donde en sus hogares le dicen, bueno, ya estás embarazada, te vas de casa, donde los grupos de padres también se conmueven, porque, bueno, de repente el otro está en una situación de maternidad, de paternidad, que queda ligado a otro proceso, ¿no? A otro momento del ciclo evolutivo, bueno. Entonces, por eso, para nosotros es siempre importante iniciar ubicando estas coordenadas, que son un poco conceptuales, pero que tienen mucho efecto en términos, ¿no? De subjetividad, de territorialidad, de pensar nuestras intervenciones. No es lo mismo pensar intervenciones estrictamente ligadas a la maternidad o paternidad, que ligadas a la adolescencia, ¿no? Y a recuperar las coordenadas de ese momento. Perfecto. Seguimos. Un poquito, digamos, sabemos que, bueno, acá nos saludaron de Chile, nos saludaron de Perú, así que, bueno, para nosotros es, nada, de mucha, mucha gratitud de estar encontrándonos con compañeros y compañeras de otros países, porque es un poco también el objetivo de seguir armando red, pero sí nos parece importante ubicar, digo, ya que estamos en Argentina, algunas de las cuestiones más concretas de nuestro país en términos de números, ¿no? Hay un estudio de CPEC del año 2022 que reveló que los embarazos en adolescentes disminuyeron un 55% entre el 2015 y el 2020. Un 55%, eso, digo, es claramente muchísimo. Aún así, pasamos, Connie, si querés, de Filmina. Sin embargo, todavía, cada día en nuestro país, 134 adolescentes tienen un hijo o una hija por día. Siete de cada diez embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales. Recordemos, ¿no? Como habíamos dicho un ratito, que si no son intencionales, da cuenta de que hay situaciones de vulneración de derechos. Y en menores de 15 años, la cifra asciende al 80%, ¿no? Con, en general, no en todos los casos, pero en general, bueno, con el trasfondo de situaciones de violencia sexual que vienen a revelar estos escenarios. Una de cada tres adolescentes que son madres tienen más de un hijo o una hija, ¿no? Y esto para nosotros es súper importante ubicarlo porque muchísimas de las situaciones de prevención, de las campañas de prevención, de las políticas públicas, de los programas ligados a la prevención, bueno, digo, a ver, voy un poquito para atrás. Quiero decir, como si la mayor fricción en relación a una situación de embarazo no intencional se produjera antes de la llegada del primer hijo, ¿no? Y después, las vulneraciones de derechos van haciendo que haya más probabilidades de la llegada de un segundo embarazo no intencional, ¿no? Entonces, es importante también, cuando hablamos de acompañamiento, en términos, como decías un ratito, de política pública, de estrategia, de intervenciones, cómo seguir acompañando a un adolescente que ya fue mamá para que no se sigan vulnerando sus derechos en términos de salud sexual reproductiva y no reproductiva, un 13% de los bebés nacidos en Argentina tienen una mamá de menos de 19 años, ¿no? Después les invitamos a buscar, bueno, si estos números coinciden o no coinciden con sus países, ¿no? Un poquito a situarlos más en sus territorios. Seguimos. El embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Como con esta sigla, EÑA. ¿Qué es, en definitiva, no? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo nos podemos acercar a esta temática? En principio, hablamos de un fenómeno complejo que se produce por una serie de causas que interactúan entre sí, ¿no? Seguimos. ¿Y por qué es muy importante pensar las causas del embarazo no intencional en la adolescencia? Porque, en general, si podemos entender las causas de algo, hay muchas más probabilidades de que podamos crear intervenciones, programas, estrategias, incidencia en políticas públicas, todo lo que haga falta en términos de prevención o inclusive en términos de acompañamiento. Esto nos sirve también como un mapeo, ¿no? De los territorios en los que trabajamos para ir como un poquito prestando atención a estos ejes. Las causas están acá ubicadas a la izquierda y las voy a ir mencionando. La limitada o insuficiente aplicación de educación sexual integral en la escuela. Digo, quienes estamos acá y nos encontramos hoy en el marco de esta invitación de Flaxo, ¿no? Que está mediatizada por la educación sexual integral. Sabemos que la educación sexual integral llega, ¿no? Por momentos de formas muy disímiles, dependiendo en qué parte del territorio, dependiendo de los países, dependiendo, ¿no? Bueno, hay algo de esta limitada o insuficiente aplicación de la ESI que tiene efectos directos en las tasas de embarazo no intencional. Otra de las causas es la violencia en los noviazgos. Quizás quienes acompañamos o hemos acompañado juventudes, adolescencias territorialmente, no nos impacte hablar de la famosa prueba de amor, ¿no? Si me querés, no nos cuidemos, ni hablar de situaciones de falta de consentimiento. Entonces, bueno, la violencia en los noviazgos, ni hablar del déficit de programas o de programas que acompañen estas situaciones, también tiene impacto en los índices. Falta de acceso a métodos anticonceptivos y abortos seguros, ¿no? Y esto también, digo, de trabajar en RedMapa y acompañando a nivel nacional distintas partes de nuestro país. Sabemos que no en todo nuestro territorio nacional. Después quizás, insisto, podemos volver a pensar quizás en el momento de compartir qué pasa en otras geografías, pero digo, que el acceso a métodos anticonceptivos, por más de que esté legislado, no siempre está garantizado, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces pasa que un adolescente podría elegir un método anticonceptivo de larga duración, pero no tiene acceso a ese método y tiene que, no sé, acceder a un método que no le es el más, con el que más cómodo o cómoda se siente. La interrupción en la trayectoria escolar. Sabemos que la escuela es un factor protector. Así como no estar en la escuela es un factor de riesgo en muchísimos sentidos, ¿no? En términos ampliados, pero en términos de embarazo no intencional, la escuela es un factor protector. No estarlo es un factor de riesgo. El abuso sexual, digo, hablábamos hace un ratito de este tema, y la pobreza e inequidad social como una causa que en términos como más estructurales, podríamos decir, en términos de reproducción de pobreza intergeneracional, tiene como efecto directo el menor acceso a la garantía de los derechos y por eso el menor acceso a la terminal educativa, al sistema de salud y a un montón de derechos que, como decíamos hace un ratito, son factores protectores para estas situaciones de vulneración. Seguimos. Las consecuencias del embarazo no intencional. Y en este punto, así como que quizás hablamos de la importancia y la posibilidad de entender las causas también como ejes para pensar las estrategias de prevención, también de acompañamiento, ¿por qué no? Sí entendemos que las consecuencias también es aquello a lo que le podemos poner como un lente mayor al momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a acompañar estas biografías? Una vez que acontece la situación de embarazo no intencional, ¿cómo podemos seguir acompañando a las adolescencias y a sus hijes para que no se profundicen las situaciones de vulneración de derechos o para promover la restitución de derechos? ¿no? Entonces, cuando hablamos de las consecuencias, hablamos de la interrupción en la trayectoria escolar. Está muy comprobado que así como muchas de las adolescentes que atraviesan la situación de embarazo ya estaban por fuera, las que no estaban por fuera tienen muchas más posibilidades de dejar la escuela, ¿no? Frente a la llegada de la noticia del embarazo. Porque les da vergüenza, porque el sistema educativo termina funcionando expulsivamente. La inserción laboral temprana y precaria, las complicaciones en la salud de niños, niñas y adolescentes, ligado obviamente a las situaciones del acceso al sistema de salud, refuerzos de roles y mandatos tradicionales de géneros. Sabemos que así como en el sistema de cuidado en general están muy arraigados los estereotipos de la mujer cuidadora y el hombre proveedor, cuando estas situaciones se producen, cuando esta coyuntura se produce en la adolescencia, hay todavía aún más un refuerzo de los roles y mandatos tradicionales de género. La reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y una situación que la vemos pero radicalmente, radicalmente, que es a la vez causa y consecuencia, es el aislamiento social, que diríamos que muchas veces es la punta de lanza para empezar a trabajar estos temas, ¿no? Como la gran punta del ovillo del cual empezar a tirar para poder empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con restitución y promoción de derechos. Seguimos, Connie. Bueno, hablamos, ¿no?, de leña y de los derechos en juego. Es importante ubicar que si bien muchas veces cuando trabajamos territorialmente a veces hay urgencias y uno termina jerarquizando derechos, lo cierto es que intentamos ubicar, ¿no?, que no están jerarquizados sino que están interrelacionados. Hablamos del derecho a la educación, hablamos del derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a vivir una vida libre de violencias, el derecho a la participación, el derecho al juego y a la recreación. Entendiendo que, en general, cuando hay situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia, por ejemplo, el derecho al juego y a la recreación es profundamente vulnerado, ¿no?, el derecho a la participación. Bueno, por eso hablamos de la posibilidad de pensar, digo, cada uno desde su espacio, desde su lugar, como agente de cambio, bueno, desde qué lugar puede empezar a trabajar todos los derechos. A veces, todos los derechos se pueden trabajar desde programas que apuntan al juego y a la recreación y por añadidura se trabajan los otros, ¿no? Digo, no necesariamente hay que empezar o traccionar uno individualmente. Seguimos con I. ¿Cómo logramos prevenir el Enea? Bueno, al principio hablábamos de la disminución que se produjo entre el 2015 y el 2020 de la tasa de embarazo no intencional de la adolescencia y algunas de las causas que se entienden, que han favorecido esta disminución, tiene que ver con la masividad de la entrega de métodos anticonceptivos de larga duración, el implante subdérmico, el chip, educación sexual, ¿no?, que es el tema que nos convoca y que transversaliza esta formación, los cambios sociales y culturales producidos por los feminismos, el derecho a decidir, y ni hablar de las políticas públicas, ¿no?, y que este tema esté en agenda con, bueno, las complejidades que uno podría pensar que coyunturalmente podemos estar atravesando en esa dirección. Así que, bueno, ubicamos algunas de las causas, de las, perdón, de los ejes, bueno, aparte no se ha aparecido ahí, gracias, por las reacciones. Bueno, seguimos, damos parte como a esta segunda parte de la presentación que queda a cargo de mi compañera Cori. Bien, bueno, entonces, además de prevenir, como contaba Alejandra, que las políticas públicas han tenido un efecto muy importante en la disminución de los embarazos no intencionales en la adolescencia, hoy vamos a hablar también de acompañar a aquellas adolescentes que efectivamente se convierten en madres y en padres. ¿Y por qué vamos a hablar de acompañar? Porque creemos que es importante poder restituir los derechos de esos adolescentes, como decía Alejandra, cada vez que existe un embarazo no intencional en la adolescencia, estamos hablando de que existe una situación de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, creemos fuertemente en trabajar en la restitución de esos derechos que fueron vulnerados para que esos y esos adolescentes puedan construir el futuro que se proponen, más allá de ser madres y padres. Además, creemos en la importancia de acompañar para seguir sumando al cambio cultural en relación al cambio en materia de género, a propiciar, a promover una distribución social más equitativa de los cuidados infantiles, y esto también lo hacemos trabajando con las adolescencias, y por último evitar la reproducción de la pobreza porque sabemos que acompañando a esos y a esas adolescentes que son mamás y papás y a sus hijos e hijas que es la perspectiva que tiene Fundación Caleidos acompañando las primeras infancias, también estamos promoviendo que se rompan los ciclos de reproducción de la pobreza. Para acompañar desde la Fundación lo hacemos desde una mirada que decimos siempre nos ponemos tres lentes para pensar los acompañamientos de adolescentes, madres y padres. Estas lentes son, por un lado, el enfoque de derechos, en segundo lugar la perspectiva del género y la desnaturalización del autocentrismo. El enfoque de derechos porque entendemos que no es una cuestión de buenas voluntades acompañar a adolescentes que son madres y padres, sino que está vinculado a la normativa, a los compromisos que nuestro país realizó en relación a los derechos de las adolescencias, nuestro país tiene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tiene rango constitucional en Argentina, tenemos leyes y políticas públicas que están orientadas a su garantía, y en estas leyes y políticas públicas es claro que todos y todas los y las adolescentes deben tener sus derechos garantizados, también aquellos que son madres y padres. También abonamos a una perspectiva de género y creemos que es imposible trabajar en esta temática sin perspectiva de género porque, como bien mencionó Alejandra, muchas de las causas y las consecuencias se producen especialmente en las mujeres, en las feminidades, y muchas están vinculadas también a violencias de género, específicamente, abuso sexual, violencia entre pares, violencia en los noviazgos, con lo cual no tener una mirada de género en esta temática es imposible, y nos parece central también para promover los cambios que buscamos. Y por último, sumamos la desnaturalización del autocentrismo, o le podemos también poner el nombre de perspectiva niña, buscar, estamos todavía, creo que en Latinoamérica, en Argentina, estamos buscando qué nombre, para no decir desnaturalización del autocentrismo, qué nombre más propositivo le podemos poner a esto, que implica promover la participación de los y las adolescentes, la participación protagónica de las infancias, y corrernos un poco de nuestras miradas adultistas sobre los temas, porque son ellos, son ellas las protagonistas de estas situaciones, y necesitamos no sólo incluir su mirada, sino que ponerlos realmente como protagonistas, y que puedan ejercer su derecho a, a bueno, que su voz sea escuchada a decidir. Desde la Fundación proponemos que el acompañamiento a las adolescencias que maternan y paternan se ve en tres niveles. Por un lado, vamos a proponer una mirada sobre las adolescencias, y para esto vamos a trabajar para que se garantice el derecho a la educación, para que estos adolescentes puedan continuar sus trayectorias educativas, para que su condición de maternidad no interfiera con esto, y ser padre o madre en la adolescencia no signifique dejar la escuela o no poder continuarla, lo mismo en relación a la inserción laboral. Vamos a hacer mucho foco en la salud y en la salud sexual reproductiva y no reproductiva también, como dijo Alejandra, porque el segundo embarazo es una realidad y hacemos mucho foco en que ese segundo embarazo de producirse sea planificado, y no existan nuevas vulneraciones de derechos que hace que se produzca. Creemos muy fuertemente en que la condición de adolescente como decimos acá, la condición de ser madre y padre no tiene que desplazar la condición de ser adolescente y por eso también hacemos mucho foco en que se garanticen derechos que muchas veces quedan olvidados en estas temáticas como puede ser el derecho a la recreación, al juego, que a veces lo asociamos mucho a las primeras infancias, pero también forma parte de la vida de las adolescencias y una parte muy importante. Como dijo Alejandra, muchas veces en aquellas adolescencias que maternan y paternan el aislamiento aparece como una consecuencia muy clara y trabajar en el derecho al juego de la recreación es una de las puntas para que estos adolescentes no queden aislados. Y hacemos mucho poco en la idea de proyecto de vida, que incluya a la maternidad, a la paternidad, pero que no excluya a otros aspectos, que no sea lo único, el único proyecto si no es lo que se desea. Bien, la idea de este acompañamiento entonces es que lo podamos hacer entendiendo la especificidad que implica transitar la maternidad y paternidad en este periodo de la vida y que no es lo mismo hacerlo en otros momentos, que es lo que muchas veces vemos que sucede en aquellas entidades, organismos que acompañan adolescentes, madres y padres, queda desdibujada la condición de adolescente y pareciera que es lo mismo, acompañan a una mamá que tiene 30 años que acompañar a una mamá que tiene 15, y esto es algo que nos parece muy importante resaltar y siempre estamos abogando porque quede bien clara esta idea, la importancia de recordar que se trata de adolescentes que son sujetos de derechos tanto como sus niños y niñas. El segundo nivel va a ser la mirada sobre las primeras infancias y acá también es un diferencial porque no solo vamos a estar trabajando para que se restituyan y garanticen los derechos de las adolescencias, sino que vamos a hacer foco en esos niños y niñas entendiendo a la primera infancia como un momento clave, una ventana de oportunidad en el desarrollo de un ser humano, entendiendo que los primeros 3, 5 años de vida son importantísimos en la vida de una persona, todos los años son importantes, pero estos sabemos que fundan las bases tanto a nivel del desarrollo cerebral como a nivel humano en muchos sentidos de lo que serán los posteriores aprendizajes en la vida, con lo cual creemos que es muy importante trabajar con estos niños y estas niñas y vamos a centrarnos en la garantía de los cuidados, tanto de las necesidades materiales de las primeras infancias, alimentación, higiene, vestimenta, etcétera, como de las necesidades emocionales que también son muchas veces las que quedan relegadas en segundo lugar en nuestra propuesta, hacemos mucho énfasis en la importancia de acompañar a estas primeras infancias y acompañar a estas madres y estos padres a que puedan cubrir las necesidades emocionales de sus niños y niñas. Vamos a hacer poco también en que se garanticen todas las cuestiones vinculadas al derecho a la salud de las primeras infancias y a vivir una vida libre de violencias y por eso trabajamos en temas de crianza, promoviendo la crianza respetuosa, promoviendo crianzas que excluyan los castigos por ejemplo como métodos de disciplina en la familia y que puedan promover los buenos tratos entre los adultos y hacia los niños y las niñas. Por último promovemos también una mirada sobre los vínculos, vamos a estar mirando y acompañando cómo es ese vínculo que se produce entre esa mamá y ese bebé, esa adolescente mamá y ese bebé, ese adolescente papá y ese bebé y entre toda la familia quienes sean los cuidadores que existan para ese niño o esa niña, sabemos que muchas veces los agentes que van formando parte del camino de la trayectoria del acompañamiento de estas adolescencias inciden muchas veces positivamente muchas veces negativamente en cómo se construyen esos vínculos, por ejemplo si a un adolescente se le dice que no va a poder ser buena madre porque es muy joven que no sabe no puede terminar la escuela cómo va a ser mamá estas frases se escuchan se dicen mucho existen muchos prejuicios en esta línea y por supuesto que eso va a incidir en el vínculo que ese adolescente pueda desarrollar con su bebé entonces creemos que es clave también poder trabajar esto y además trabajar los vínculos entre pares de los y las adolescentes con pares y sus redes sociales personales en general el trabajo en red el trabajo de apertura de identificación de la red de los adolescentes pero también de un trabajo de hacer crecer esa red es muy importante para nuestra propuesta porque entendemos que el trabajo que realiza la fundación es un trabajo que se realiza en un tiempo acotado y que lo importante es que se puedan construir vínculos sólidos y que ese adolescente pueda tener su propia red personal social para seguir desarrollándose el resto de su vida ¿Cómo acompañamos desde Fundación Caleidos? Básicamente lo hacemos a través de cuatro líneas de acción el acompañamiento que es lo que trabajé en las placas anteriores es digamos la pata principal lo que justifica todo nuestro trabajo es el acompañamiento directo de adolescentes madres y padres sus niños y niñas pero también para poder realizar ese acompañamiento hacemos sensibilización comunitaria justamente porque sabemos que un acompañamiento que no que no contempla que existen otros agentes que están teniendo otras intervenciones con estos adolescentes que son mamás y papás no serviría ¿Sí? Con lo cual creemos muy profundamente en el cambio social y en el cambio a nivel comunitario para que se puedan armar redes que sean sensibles a la temática del embarazo no intencional en la adolescencia y de las maternidades en la adolescencia también creemos que ese cambio es importante que llegue a la mayor cantidad de personas ¿Sí? en la sociedad y por eso la Fundación tiene un área de comunicación que se encarga no solo de comunicar lo que hacemos ¿Sí? sino de participar y formar parte de campañas y bueno sí campañas de sensibilización para y en pechas específicas para poder generar un cambio a nivel más macro de la sociedad y por último trabajamos también en la incidencia pública incidiendo en las políticas que afectan a esta población en particular Nuestro trabajo tiene un impacto se realizó en el en el 2019 se compara la situación de las egresadas de Jacairá con un censo que se realizó ese año con la situación de una población de referencia equivalente constituida por mujeres que fueron madres en su adolescencia a partir de datos relevados en la encuesta permanente de hogares de Argentina del 2019 y ahí se pudo observar que las egresadas de Jacairá completan un 47% el secundario versus un 38% de la población equivalente en relación al acceso al nivel universitario también hay una diferencia importante las egresadas de Jacairá logran un 17% acceder a la universidad versus un 5% de la población equivalente y en relación al acceso al empleo también hay una diferencia importante un 64% de las egresadas logra conseguir empleo y acceder al empleo y un 35% solo en la población equivalente además se pudo ver que luego de egresar de Jacairá este proyecto principal de la Fundación de Acompañamiento a Adolescentes Madres y Padres el 60% accede a capacitación laboral el 70% accede a servicios sociales un 92% utiliza métodos anticonceptivos y el 93% de los hijos e hijas asiste a controles médicos son indicadores muy claros de que el programa funciona y es eficaz en el acompañamiento entonces la la pregunta que surgió y que dio origen al proyecto de RedMapa que queríamos también compartirles hoy es cómo expandir estos resultados a otras comunidades de nuestro país cómo podemos hacer crecer estos resultados que son tan claramente positivos para esta población sin tener que ir a llevar un proyecto específico a cada lugar la propuesta entonces de RedMapa es realizar una transferencia metodológica a organizaciones que detecten la problemática del embarazo no intencional en la adolescencia en sus territorios pero que no tengan las herramientas para poder realizar estos acompañamientos entonces convocamos a estas organizaciones y actualmente estamos trabajando con 10 provincias con 3 organizaciones de la sociedad civil y 9 municipios de distintas partes del país de Argentina la propuesta que tenemos desde RedMapa es tiene distintas partes en primer lugar realizamos un curso de formación que culmina con la elaboración de un proyecto de acompañamiento en sus territorios dura 6 meses ahí hacemos toda la transferencia metodológica desde lo más conceptual hasta cómo hacemos el acompañamiento y las organizaciones terminan cada una con un proyecto que luego durante 2, 3 años 2 años y medio en realidad acompañamos con apoyo técnico con acceso a materiales a recursos profesionales y con apoyo a uno a uno a las organizaciones y municipios tenemos también un espacio de aprendizaje continuo y de comunidad práctica podemos decirle donde compartimos y trabajamos sobre temas específicos que van surgiendo en la implementación de los proyectos y por supuesto de manera transversal apuntamos a ir ampliando y construyendo esta red entre todos y todas también contamos con una propuesta de Red Mapa Global actualmente forman parte 8 países en Red Mapa Global la idea es compartir prácticas de acompañamiento ya y sí trabajar con organizaciones que están acompañando adolescentes madres y padres y trabajar temas concretos como puede ser la participación adolescente temas que quizás son deudas en relación a estas temáticas poder hacer un abordaje conjunto y propuestas conjuntas para mejorarlo el objetivo final es que cada día más adolescentes que son mamás y papás puedan construir el futuro que se proponen ese es nuestro sueño desde Red Mapa y lo que buscamos hacer con nuestro trabajo y esperamos que cada día se sumen más organizaciones a esta propuesta bien no sé cómo estamos de tiempo para mostrar un video que nos gustaría compartir Karina vos nos decís lo pueden pasar sí sí adelante seis minutos dura bueno adelante nos gustaría pasar este video porque trae justamente las voces de los y las adolescentes que son los protagonistas y creemos que es mucho más contundente de lo que nosotras podamos transmitir tengo 14 años mi hijo tiene un mes y tres días tuve 15 años cuando me enteré de mi embarazo no lo aceptaba tenía 15 años me enteré recién a los seis meses de embarazo para mí fue muy duro porque bueno no sabía cómo iba a reaccionar mi mamá yo qué iba a hacer cuando yo era chica no tenía trabajo no tenía estudio no tenía nada también un poquito de miedo porque yo no sabía no sabía de nada no y ahí dije en qué lío me metí en Argentina cada día más de 100 adolescentes se convierten en madres las actividades se borran y de un momento a otro cuando se entró que estaba embarazada me dejaron de llamar para tu mamá te me dejaron de hablar y me había dado cuenta que ya mi mamá no estaba al lado mío que no tenía el apoyo de mi mamá que no tuve el apoyo de mis hermanas ni en decirme yo soy la mayor yo te puedo dar un apoyo como madre como hermana como amiga nunca los primeros años fueron muy difíciles de los 9 10 años hasta casi que nació ella vivía en la calle no lo dejamos en ningún lado porque nadie nos ayuda nada la sociedad siempre te juzga por algo fui al hospital me trató una mujer y estaba hablando con otro chico que era mamá joven y le dije que tenía 14 años empezó a decir hoy cómo se embarazan las nenas de ahora que son todas unas eso mi mamá hasta me había pedido mi bebé para ella criaba cuando yo le dije que no fue cuando mala rechazó todavía la bebé acá en ahí le toque porque yo era más mala el estigma asociado al embarazo en la adolescencia produce aislamiento social dificultando el acceso a redes de apoyo y contención esta situación se acentúa en contextos de vulnerabilidad estar sola con un bebé es muy difícil es muy difícil hay veces mamá que me puedo bañar porque no tengo con quien dejarla no quería hacer todas las tipo las tres cosas juntas tipo ser mamá estudiar trabajar y costó darme cuenta que no podía hacer las tres cosas al mismo tiempo y entonces eso causaba frustración en el momento que yo estaba embarazada fue cuando yo empecé tener problemas en la escuela ahora que tiene un año me tengo que cambiar de escuela a lo mismo que no me dejan ingresar con la bebé y no tengo nadie quien me la cuide el secundario después ya no no, 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 no lo pude hacer porque seguía sin haber familias sin nada entonces me dediqué básicamente a que ya esté en el jardín a que coma todos los días así que solo hice el primario completo gracias al acompañamiento de Jaquetá y es muy difícil es muy difícil estudiar poner de lado porque agarra las hojas y le doy a montar y es muy difícil que se queden las cosas en la cabeza porque tenés estás pensando en la hora que ella tenga hambre también en casa hay mucha responsabilidad intentaba estudiar y no podía yo puse muchas ganas pero nunca pude para salir trabajar con una niña tenés que pensar con qué la dejamos sin la secundaria y tener un bebé es muy difícil porque hay que pagar niñera hay que pagar la comida más siendo una mamá soltera es muy costoso no nos está dando la posibilidad de trabajar porque ya en varios lugares han pedido gente que no sean mamás que no tengan hijo a cargo o nadie a cargo quiero terminar la escuela y quiero conseguir un trabajo bien para poder terminar de criar a mi hijo y conseguir y darle un buen futuro lo más difícil e ir a comprar digamos porque ella se está poniendo más pesada ir a comprar y yo no tengo al lado el negocio yo veo una piedra pintada y y es entrando en las tapias y es muy lejos digamos y el negocio lo tengo re lejos también a veces me es difícil no tener que darle de comer eso e interpelados por esta realidad en fundación caleidos trabajamos para garantizar que estos jóvenes tengan el derecho y la oportunidad de elegir creo que jacaira es un lugar donde puedes despejarse la verdad siento que aquí dejas muchas cosas que cargas encima por un lado alivio sabiendo que no no sos la única hay mucho apoyo psicológico en el caso de que alguna lo necesite porque hay muchas chicas que están solas y una ayuda de ustedes por ejemplo es una bendición y estuvieron todo el tiempo conmigo pero el día de hoy lo sigo sintiendo el amor de la gente de jacaraz a nosotros si no no puedo alimentar a mi hijo para que soy madre y gracias a ella le puedo llorar me hacía ver en otra forma la maternidad joven me siento como que puedo ser mamá y a la vez puedo vivir mi vida y seguir y continuar con las cosas mías personales cuando uno es mamá es lo más importante el apoyo siento que es muy maravilloso que tienes que vivirlo para poder entender que lugares como jacaraz tendrían que haber más porque la verdad es una gran ayuda para todos nuestro objetivo es simple acompañar adolescentes que son madres y padres y a sus hijos e hijas en el proceso de construir una familia generar vínculos fuertes y sanos desarrollar su proyecto personal y elegir sobre su futuro bueno muchísimas gracias a constancia y alejandra por esta hermosa presentación que han hecho realmente nos han presentado tanto el bagaje conceptual que le da soporte al proyecto de jacairá que es muy sólido como vimos que tiene evidencias de los efectos que produce el programa en las y los adolescentes así que muy interesante contar con programas como estos que tienen sus bases conceptuales sus evidencias su monitoreo su evaluación y bueno y lo último nos han sensibilizado con este video que realmente es muestra justamente todo lo que más que esto digamos de mostrar estas realidades y poner digamos estos ejemplos nos ha dejado creo a todos con este tema sensibilizados así que muchísimas gracias a ambas realmente súper interesante y bueno también esto de que están expandiendo sus redes en el país y con otras organizaciones aquí había gente de Ecuador Francisco que contaba que también en Ecuador tienen un programa similar y que le interesaba el espacio también para para compartir experiencias y bueno hay muchas personas de distintos países Sonia de Ecuador tenemos a Teresa María Teresa Juní gente de distintos lugares y así que bueno ahora si les parece vamos a darle paso la palabra a Diego para generar este breve espacio de intercambio pero al menos un espacio donde puedan hacerle preguntas a Alejandra y a Constanza a esta temática muchas gracias bueno muchísimas gracias Constanza Alejandra realmente pusieron en palabras como decía Alejandra un tema que realmente es muy este existe en nuestra región que muchas veces este lo invisibilizamos sobre todo también con esto que me me quedé con las palabras de Alejandra y a veces como con algunas formas de denominar los procesos los los este les cambiamos el sentido y realmente no vamos al corazón de ese tema este y que estas chicas también lo planteaban el tema de no dejar de ser jóvenes de ser adolescentes por ser mamá este bueno podemos vamos a somos no somos muchos así que tal vez podemos quien quiera levantar la mano y obviar el tema del chat quien quiera hacer algún comentario alguna pregunta alguna inquietud este Francisco te damos la palabra bueno muy buenas tardes me escuchan si perfecto muy buenas tardes como puse en el chat pues mi nombre es Francisco Salazar soy del centro de desarrollo y autogestión de IA Ecuador y hemos venido trabajando desde ya hace dos años con este programa específicamente para la inclusión educativa y protección de adolescentes madres y adolescentes embarazadas programa que surgió en Montesinaí Guayaquil un entorno bastante complejo por todos los determinantes sociales y permitió pues de acuerdo a todos los criterios metodológicos que se trabajaron durante el programa expandirlo a seis provincias del mismo Ecuador un programa bastante interesante donde pudimos tener una cobertura de 654 adolescentes madres y embarazadas en todo el país con contextos a pesar de que son en situaciones específicas provincias como tal específicas pero hoy por hoy cuando recogíamos o cuando veíamos mejor dicho estos testimonios de chicas en Argentina visualizaba el mismo rostro de las adolescentes de acá del Ecuador yo fui el profe como tal de las adolescentes porque la intencionalidad metodológica del programa es que ellas vuelvan al sector escolar al sector educativo pero para eso a través de un soporte de carácter integral tal cual como ustedes lo mostraron con apoyo a la salud con acceso a este métodos de planificación familiar con acceso también a abordaje de metodologías en apoyo psicoemocional y psicosocial pero con una cara de entrada hacia poder fortalecer el sistema educativo en ellas no la formación escolar entonces sin dejar sin dejar de lado la condición de ser madre adolescente entonces yo recogía unos testimonios que realmente me pues visualizaba este trabajo tan importante y es que sin duda alguna el hecho de ser madre adolescente lo que están pidiendo a grito es apoyo apoyo incondicional un acompañamiento sostenido en el cual les permita mejorar su calidad de vida porque si bien es cierto por todo el recorrido que mostraron en el video tal cual las mismas intervenciones las mismas opiniones quieren estas chicas de acá de Ecuador o sea básicamente mejorar sus condiciones de vida para acompañar a sus hijos en el proceso tenemos montones de experiencia que podemos en cualquier momento compartir esperamos que estos espacios también sean espacios para poder compartir estas intervenciones que nos parece súper importante porque al final de cuenta pues cada una de esto puede sostener en el tiempo y de alguna otra forma podemos pues este realizar intervenciones de mayor profundidad y de mayor impacto visto esto como una dificultad Sonia Sonia Rodríguez también de CEPAN y un conjunto del equipo de aquí de IA Ecuador participamos precisamente el día lunes acá en Ecuador en un diálogo abierto para trabajar una política o esperamos que se llegue a política pública de hecho ya está en varios documentos como tal en el fortalecimiento de instrumentos jurídicos pero Ecuador se ha puesto un lema y todos los actores locales todos los ministerios todas las organizaciones sociales y no gubernamentales estamos trabajando por un Ecuador cero en embarazo en adolescente entonces se firmó un convenio bastante importante de todos los actores que estamos interviniendo en el tema porque al final de cuenta pues hemos cristalizado que efectivamente esta población objetivo esta población beneficiaria no quiere otra cosa sino apoyo a la restitución de sus derechos educación salud apoyo psicomocional apoyo psicosocial medios de vida o sea al final de cuenta la condición ya está y el apoyo de todo lo que hacemos vida en torno a esta situación está garantizado pues de alguna otra manera poderles acompañar a las chicas y a los chicos inclusive en este proceso un gusto de verdad conocer esta experiencia el trabajo que se ha hecho desde el DIA desde la organización con madres adolescentes nos ha permitido ampliar el abanico de posibilidades para trabajar con las chicas para trabajar con los bebés para trabajar inclusive con las parejas con las familias haciendo todo esto un abordaje de manera integral con con el con miembros del gobierno local miembros de los gobiernos provinciales inclusive entonces desde el DIA cuenten con nuestro apoyo realmente acá en Ecuador en Argentina también tenemos este sede como tal realizando también bastantes trabajos en relación a adolescentes y esperamos pues poder continuar con estos espacios y poder participar muchísimas gracias Francisco van a quedar los contactos de de Caleidos este igual también esta Sonia que permanentemente nos acompaña también es un vínculo allí para para tener este puente con Ecuador así que muchísimas gracias por tus palabras Lorena Lorena Pérez Sí buenas tardes con todas bueno yo soy me presento Lorena psicóloga y clínica y también psicóloga perinatal y claro estos temas me me convocan y me llaman muchísimo la atención yo quería hacerles una consulta sobre el contexto con el que ustedes trabajan porque igual claro los compañeros acá de Ecuador en especial quienes viven en provincias más complejas que estamos viviendo una violencia criminal muy fuerte entonces yo quería justamente preguntarles si quizás en su experiencia trabajando allá en Argentina ha habido justamente esto el vínculo de de ese contexto social complejo de las mafias de las pandillas todo este entorno criminal que creo que está digamos atravesándonos como Latinoamérica en general entonces quería preguntarles cómo se se han creado estrategias para esto justamente desde su proyecto eso nomás muchas gracias Alejandra Constanza bueno en principio digo para retomar también las palabras de Francisco agradecerle sus palabras su apoyo claramente entraremos en contacto me parece que también estos espacios además de ser espacios de intercambio son espacios de construcción y fortalecimiento de las redes si existe red mapa global que actualmente está situado en Latinoamérica y el Caribe es porque entendemos que hay muchas de las temáticas que transversalizan nuestro territorio y que tenemos en común de hecho hay una organización que se llama La Ribera que es de Ecuador que forma parte de red mapa global también ahí me dice Sonia que sí que la conoce también está Mamá Emprende y soy más de Chile que una compañera hablaba de Chile está Tani de Perú que también creo que había alguien de Perú así que evidentemente digo si este tema nos convoca es porque es un denominador común en nuestros territorios en relación a lo que decía Lorena la verdad que si bien bueno insisto como decías un reto hay temas que transversalizan y muchas de nuestras preocupaciones son en comunes no sé si en Argentina tal como referís vos en tu territorio existe la misma presentación social de las pandillas que tienen como distintas acepciones y nombres según el país con sus funcionamientos muy territoriales sí sabemos que hay situaciones de vulneración de derechos muy graves a nivel tengo dos comentarios bueno a nivel Latinoamérica y que todo lo que tiene que ver con vulneración de derechos en las juventudes y en las adolescencias tiende a llevar a esta población a esas situaciones de más vulneración que implican además de maternidad o paternidad adolescencia o además de situaciones como decía Lorena ligadas a la criminalización sobre todo la criminalización de la pobreza ¿no? ligadas a situaciones de consumos consumos problemáticos que son también vienen a dar cuenta de situaciones de vulneración de derechos muy profundos en especial en la población juvenil y adolescente de Latinoamérica de hecho por ejemplo está comprobado que bueno que en nuestro país en nuestros territorios la situación de pobreza o de acceso al trabajo o al trabajo precarizado es una situación de mucho más gravedad inclusive a veces en algunos sectores juveniles que en cualquier otro rango etario entonces digo si bien insisto no tengo específicamente estudiado porque no es nuestra especificidad hay que decirlo el tema de las bandas que refería Lorena si no tenemos duda que son todos temas que hay que pensar integralmente y que seguramente se interseccionan no sé si Connie quería decir algo más hay una pregunta en el chat pero no sé si hay una pregunta en el chat de Sonia en realidad plantea qué resistencias han enfrentado para pasar entiendo del concepto embarazo embarazo precoz embarazo adolescente embarazo no intencional y bueno y allí si quieren comentar esto o si no el otro comentario que hace Sonia en relación a qué novedades o resistencias existen en el abordaje de la sexualidad como concepto central no sé si entendí bien la pregunta o es un poco amplia y no Sonia si tú quieres es muy amplia pero no pero tal vez sí podemos decir que bueno que como todos en los territorios del lenguaje bueno vos retomabas un poco algo de estas palabras Diego bueno el territorio del lenguaje está habitado por disputas digo ni hablar por ejemplo escuchaba algunos compañeros hablar el lenguaje inclusivo sabemos por ejemplo quienes elegimos e intentamos tener el lenguaje inclusivo que el territorio no es sin disputas no es sin conquistas no es sin avances y retrocesos y que algo de esos avances y retrocesos se reflejan en derechos no digo no es lo mismo por ejemplo si pensamos cuando hablamos de no sé por ejemplo que quizás es una disputa mucho más conquistada no en decir personas con discapacidad visual no como si ya tuviéramos mucho más integrada ese efecto en el lenguaje me parece que bueno que son construcciones que tienen mucho que ver con la época y también mucho que ver con la legislación porque en la medida que también hay programas y políticas públicas que titulan a sus horizontes bajo estas acepciones también implican consensos en términos no solamente para la política pública sino en términos intersectoriales como nosotros que venimos del tercer sector Totalmente y quizás bueno no sé si saben que en Argentina la ley de educación sexual integral es del año 2006 ya tiene casi 20 años y todavía estamos muy lejos de que se implemente totalmente de hecho en este momento de nuestro país hay muchos derechos que vuelven a estar como en duda así muchos programas muchos avances que se habían logrado en este momento empiezan a desmantelarse con lo cual es un momento donde la resistencia a estos cambios culturales está en auge y diría no solo la resistencia sino directamente propuestas contrarias directamente contrarias a lo que entendemos por derechos humanos así que vamos a tener que seguir trabajando para poder bueno eso para poder garantizar los derechos de los y las niños niñas adolescentes y aprovecho para unirlo con la pregunta de Elsa Diego decime si está bien pero Elsa nos dice que en nuestro país Perú la realidad es muy cruda y dura no solo para los adolescentes sino para nuestras niñas los casos internacionales se suma el limitado y casi nulo servicio de servicios de emergencia cuando estos embarazos son en su mayoría producto de la violencia de los adultos en lamentable tenemos normativas lineamientos leyes pero no hay presupuestos para su implementación y además de ser limitado tenemos brechas de lenguas originarias y nombra ahí unas cuantas cuestiones en la Argentina pasa lo mismo en materia de leyes estamos muy bien en un montón sobre todo en género tenemos leyes muy buenas leyes que son modelo en otros países pero no tenemos las políticas públicas para que esas leyes se hagan efectivas en materia de infancias también ha habido muchos avances especialmente bueno a partir de la de la inclusión de la convención y de la ley nacional del año 2005 en Argentina de protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes pero otra vez no se implementa falta de trabajo conjunto hay un cambio cultural todavía muy grande por hacer además de que estén digamos las leyes de que falten los presupuestos de que falte muchas veces las intenciones digamos de los decisores políticos para que estas leyes se implementen todavía estamos muy lejos del cambio cultural para entender lo que los niños y las niñas necesitan para poder desarrollarse y básicamente entenderlos como sujetos de derechos en Argentina el maltrato contra niños niñas y adolescentes sigue siendo muy alto la mayoría de las familias todavía implementan castigos físicos por ejemplo en la crianza más de un 60% de las familias usan castigos físicos en la crianza con lo cual tenemos mucho camino por recorrer y entiendo que pasa cuestiones similares en otros países Un pequeño agregado que quería hacer Connie ya que estamos hablando a partir del comentario de Sonia y lo que trae Connie en relación a la legislación vigente les quería contar que uno de los resultados del trabajo compartido en RedMapa Global en el que como decíamos hace un ratito ya hay 8 países nueve organizaciones de Latinoamérica fue construir un documento de la legislación vigente en cada uno de los países que forman parte en relación a estas temáticas por lo cual si bien como decía Connie hay una larga distancia entre la legislación existente y su implementación y cumplimiento lo cierto es que siempre es un buen norte volver a esa legislación a esas leyes que tienen existencia y que deberían cumplirse así que bueno después así como vos Karina hablabas de la posibilidad de compartir el material del libro somos chicos cuidando a otros chicos después también les vamos a acercar ese documento porque la verdad que es muy valioso este trabajo que se construyó colaborativamente entre todas las organizaciones que nos dedicamos a esta temática total y ahí Cori pregunta al Planenio por ejemplo ¿se está desfinanciando? sí, el Planenio se desfinanció y no está ya funcionando más una política pública que como decía Ale al principio fue muy efectiva para reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia clarísima fue evaluado esto fue evaluado o sea teníamos números que mostraban que funcionó y aún así se decidió de financiar el problema sí bueno evidentemente como ustedes plantean los cambios los cambios culturales son difíciles son complejos nos parece que estas instancias son si bien son discusiones tal vez entre pocas personas yo creo que pueden ayudan a poder instalar un discurso instalar un cambio en el accionar de nuestras instituciones me parece que son cuestiones que ayudan también me sumo al tema del presupuesto siempre decimos algo que está en una ley pero no tiene una línea presupuestal es demagogia pura o sea no hay es solo para la para para que quede lindo que hay algo pero no tiene no tiene financiamiento bien nosotros tendríamos para respetar la 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 hora tendríamos que ir cerrando esto queda grabado esto va a quedar grabado va a ser de acceso libre para quien quiera este acceder a a esta videoconferencia a partir de de en los próximos días también van va se van a a incorporar todos los contactos de caleido para quien quiera empezar a trazar estos puentes entre las instituciones que que se empiecen a construir o sea tal vez que este este encuentro sea solo una cabecera de puente y que después se construyan eso es nuestro lo que queremos que pueda suceder así que este vamos a tratar de de que se compartan los contactos de caleido para el resto de los compañeros que que ven esta videoconferencia y quienes están aquí ya lo tienen en el chat de mi parte Alejandra Constanza muchísimas gracias le dejo la palabra a Karina para que haga el cierre y y estamos a disposición bueno muchísimas gracias este realmente volver a agradecerles a ambas a Alejandra a Constanza y aquí también la nueva Geraldine Cajan de la Fundación Caleidos así que agradecerle a la Fundación también por compartir esta experiencia valiosa que realmente nos han este brindado hoy por darnos como decíamos todo este este abordaje integral para trabajar esta temática este y bueno y comenzar las discusiones que dan para mucho así que este estamos o deseamos que sigan produciéndose vamos a esperamos los materiales para compartirlos en nuestra comunidad de prácticas este y bueno seguimos en contacto muy buenas tardes a todas todos todos es decir realmente agradecer la participación de todos en este evento mucha gente conocida también y otras nuevas que se han integrado al encuentro hoy así que agradecer y bueno este tema como habrán visto despierta mucho interés hay mucho por hacer por seguir haciendo así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos gracias 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 un gusto gracias gracias gracias